Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Por esa día de veras En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí Y en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y fiel en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Estoy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin recorrer Dejo que se aleje si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi hincha y mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Me solucita la buena viejo Y muro estilo privado Boemio de afición Amigo de las barras De noche mi timón Una mega sin amarras El antro de lo peor Me acaba entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Si hay guitarra Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin recorrer Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi hincha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Conciera la entrevista Compadres Compadres